Mira la cadena de nuda que hago? Ese cilindro maligno Pero si subo por las cadenas no hay agua? Pero si subo por las cadenas no hay agua, no puedo ir Ah, por la otra, ok Acá El abanderado Menos mal que era el abanderado Bueno, che, va con un toque Si abanderado, pero en medio ven en matemática No había una matira que era God of War, amigo